Señoras, señoras, muy buenas noches para todos ustedes. Estoy muy emocionado y en estos momentos me siento rejuvenecido de ver a ustedes. De ver esta emoción que es de profundo de las mujeres por los padres. Las felicito que han llegado a este recinto. Los decente ustedes han llegado para la lucha que hemos tenido nosotros los morropanos. Mujer morropana, las felicito en esta noche y ojalá que nuestro partido no se olvide de ustedes. Porque ustedes van a ser en el futuro de más tarde de nosotros los viejos. Porque nosotros los viejos nos vamos a la tumba y usted va a quedar en el futuro de más tarde. Luego a los jóvenes. Que no desperdicien su labor, costillanos, estudias. Jóvenes, ustedes son los que van a llegar al poder. En ese poder, este desastre, esa nascla que hay en el Perú. Ese cáncer que jamás se ha venido. Los corruptos, y por los corruptos, no se crean ustedes, estamos listos para estar con ustedes. Y muchas gracias, señoras. Señoras, un brinde en el nombre de este día. Salud. 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Yo aquí estoy dándome cuenta que además hay mujeres. ¡Aberlen las mujeres! ¡Aberlen para las mujeres! ¡Que levanten las manos! ¡Aberlen los varones! ¡También los varones! hoy día por el Día Internacional de la Mujer a ver esa palmita para nosotros mismos también para la doctora Narenda esa palmita, seguimos cantando seguimos cantando Rosalindiente vamos a cantar un himno, un himno de Piura espero también que lo canten conmigo hay que vivirlo, porque hoy estamos en esta noche de felicidad de fraternidad aquí, con nuestra amiga Narenda a ver esa palmita a ver bastante talento sobre ti esta noche es una tarde de plenido calor un horizonte tatuado el rojo sol elaborada diseñada de algarrobo la luna suelta que muere el miento al correr la roceta del barrio al caminar son las muetas de tierno acardecer son las muranas nobles bellas y galanas los alivianos los alivianos de mi ciudad atardecer son las muranas nobles bellas y galanas los alivianos de mi ciudad atardecer es el recuerdo es el recuerdo eterno de los años de los años de mi ciudad es el recuerdo es el recuerdo es el recuerdo el corazón y suelo por volver a ti es la avenida que da el cuento el viejo y la vivantería es el calor de amigo es el calor de tu es el calor de amor es el jardín y soñado mientras el capotale sofrese la paz es el recuerdo hermoso el mar que el peor en el ascenso en el mar de colar la lluvia y el calcetor arrollado por la sola el pirana se escló y el pirana duerme con el fuego de su calor ¡Qué bonito! A ver las palmitas atrás de los que pasan sonidos que estamos recientos de salvo porque hay bastantes bastantes adentro y que se escuchen todos los que pasan ¡Y FIT! ¡Y FIT! ¡Y FIT! ¡Y FIT! ¡Qué rara! ¡Abrita la venida! A ver todos por el guía internacional de la mujer y también la mujer volopana mujer de bien luchadora emprendedora fuerte porque es la primera en el hogar se acoliré se acoliré y vuelvo a ser libre otra vez ¡Cantando! vuelvo a volar hacia mi vida esta lejos y prohibida para ti ya me olvidé ya me olvidé lejos de mí tú no lograste con herirme lastimarme convertirme en un ser ¡Cantando! ¡Cantando! Me atrapaste me tuviste entre tus manos me anhelaste un humano muy feliz que pude ser Me dijiste exactamente amado aunque nunca me has amado conocer ¡Cantando! ¡Cantando! que jamás voy a olvidarte que no pude vivir a robarte y a pedirte que jamé que venía y se fue y ahora, ¡vamos! ya te olvidé ¡Esta! ¡Esta es esa palpita! ¡Aca por la botana! ¡La doña! ¡Abrete de atrás! ¡Arriba la mano para que salga y llegue! Mi ropa no se me cubiste en tus manos me tenías con mi mano muy feliz que tuve ser feliz exactamente enamorado aunque nunca me has amado yo lo sé me dijiste que jamás voy a olvidarte que no pude vivir a robarte y al venirte pensame un pie contra el amor y me venía y se fue y ahora ya te olvidé y ahora ya te olvidé ¡Gracias! 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 ¡Otra cantante! ¡Pero que la briga venía la futura alcaldesa! ¡Gracias! 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 A ver ahí se le hace entrega a esta madrecita linda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos con el siguiente número! 9555 A ver, ¿quien tuviera el 9555? 55 Ahí vemos apersonarse a la señora Ahí sería su presente a esta madrecita linda, gracias El siguiente número El siguiente número 9785 9785 El siguiente número 9746 Gracias, señorita, gracias Siguiente número Sí, así va a ser Siguiente número 9595 9595 A ver, por favor, ahí viene la señora A ver, socorratea, socorratea los números, socorratea los números Ahí tenemos a la doctora A ver Seguramente, el siguiente número Siguiente número 8416 8416 9646 Siguiente número 9647 Ahí tenemos a la señora Vania acercándose Gracias, madrecita Siguiente número 9594 Siguiente número 9594 A ver, ahí ya se entrega la doctora Nades Gracias, madrecita, gracias Gracias, madrecita, gracias Siguiente número 9627 Siguiente número 9627 Siguiente número 9784 Siguiente número 9784 A ver, chocolateamos, chocolateamos Gracias, madrecita, gracias Gracias, madrecita 9626 9626 9626 A ver, siguiente número 96, 94 Siguiente número 9626 A ver por favor Deja el campo libre Para que avancen las personas Gracias madrecita, gracias Listo Seguimos ¿Puedes decirle para los amores? ¿Puedes decirle? ¿Sí? ¿Sí? Seguimos de fiesta Buenas noches, señoras presidentes Nuestra candidata Les voy a presentar los temas Ojalá que fueran de su cumpleo de oro No me eche edición Les voy a presentar los temas A la matrimonio Tú bailarás con ti No quisiera decirle Hoy que sé que moriré, sé que no podrás vivir con el pollo. Me voy de confiar, si no me dejes a ver, no me dejes a ver, no me dejes a ver los pasos. ¿No me voy más en el cielo? Dios, vida mía, me voy con tu amor. Hoy queーム cantando y recreponando, en una casita, si Dios me espera, Y siempre digo así, mi mujer no es lejos, yo quiero creer por ti, por ti te quiero. Pero antes estoy dedicando a que se digan de mi cuerpo, adiós, 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 adiós. Y siempre digo así, mi mujer no es lejos, yo quiero creer por ti, por ti te quiero. Y en la otra mano una sopa de vino y brindes contigo sin estar presente y brindes contigo por tu amor ausente. Y en la otra mano una sopa de vino y brindes contigo sin estar presente y brindes contigo por tu amor ausente. Me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a latinarme. Yo quiero que sepas que ya no sea dolorido y háganme tu nombre y yo quiero acordarme. Una sopa de vino y brindes contigo sin estar presente y brindes contigo por tu amor ausente. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a latinarme. Yo quiero que sepas que ya no sea dolorido y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a latinarme. Yo quiero que sepas que ya no sea dolorido y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a latinarme. Siguiente número 95, 30. Siguiente número 95, 30. Aquí se entrega la señora Mercedes Blasco. Gracias madresita. 96, 97. Siguiente número 96, 97. A ver el siguiente número 96, 97. Acercarse. Si no seguimos. Siguiente número 97, 52. Siguiente número 97, 52. Siguiente número 97, 52. Siguiente número 97, 52. No, 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 no. A ver, ahí ya se entrega la señora Mercedes Lazo siguiente número 8407 siguiente número 8407 A ver, ahí ya se entrega el regalo de la señora Mercedes Lazo Gracias, madresita siguiente número Siguiente número 84, 20 84, 20 A ver, por favor chocolate, chocolate Siguiente número 84, 20 Siguiente número Siguiente número Hablando de bujes y canciones Se fueron construyendo las botellas Pidieron que cantar mis canciones Y yo canté una voz De corta brillas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba unas canas Le dije Le he sufrido con un pañero Que no abro ni presencia de las damas Le dije Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Y si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Echa de mano Que es la mujer Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Que siempre Me dejaron las mujeres Llorando y correrla Y me hecha pedazos La duda le reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas Más en cosas de mi vida Las he pasado al lado De una dama Pudieran no morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres O mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Tan en las cantinas Chau Echa de mano Y ya Y como también Para todos los idiomas Felicidades Felicidades Perdón, la de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariño amado Ángel abrado, dame tu perdón Jamás habrá quien se pare Amor, que tu amor al mío ¿Por qué adorarte al cielo? Es que el amor mío Quiere tu perdón ¿Por qué adorarte al cielo? Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el amido De mi única esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Te encalman mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón ¡Eso es el amado! ¡Mujer de mi vida! ¡Señor de mujeres! ¡Y hit! ¡Y hit! ¡Y hit! ¡Eso es mi cuate! ¡Aguien! ¡Qué friambio! ¡Y hit! ¡Qué friambio! 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 ¡Gracias!